Hola y bienvenidos otra vez a otra nueva entrega del Death Cross 3 Morrowind Hoy intentaremos que sea una sesión bastante mas ligera que la anterior Y bueno, para la mejor vamos a ver con las dos misiones que tenemos Vamos a ir a la mina de huevos a Shashaya Para ir contra una bruja llamada Tesadral Este está en Shamawea, al suelo del pueblo de Kul No sabemos donde está, así que por ahora dejemos esta cuesta Y vamos a ver ¿Qué será la cantada de Teguina? Edwina, caballa de Julen en Margan Esto quizás se lo podríamos hacer La caballa de Julen, vale, perfecto He estado investigando, más que nada para evitar accidentes que pasaron en la última sesión Cerca de lugares donde sería conveniente que tuviera Amazenadas las cosas Parece ser que no hay una manera fácil de conseguir una casa en Borrowind Y que algunos de los métodos para conseguir una casa Parece que incluyen el tema de matar al dueño A ver, nosotros estábamos haciendo, bueno, estábamos haciendo bien el tema de Dejar las cosas en... En baúles, pero el problema es que si dejas algo en baúles Y el baúl todavía tiene un dueño Parece ser que el objeto queda marcado como robado Vamos a intentar solucionar esto Vamos a intentar hacer una misión que todavía no habíamos hecho Si nos deja... Si nos deja el juego Vamos a ir lento para recuperar la fatiga Aunque podríamos tomar una de nuestras múltiples pociones Para restaurar la fatiga Ya que somos alquimistas, por lo menos Será? ¿De dónde ves? Bueno, te lo responderé. ¿Te vas a trabajar? Soy Gairol, ¿puedo ayudarte? ¿Esta es tu primer sitio de bonjar? No. De hecho a este ya me lo conozco. Trasfondo. Soy Gairol, arquero y protector del crimen de luchadores. Ah, sí. Pues tienes un gorro ridículo. Espantoso. ¿Alberto dónde nos llevaría? Este barco. ¿Termino? No. No. No, no, somos teleportados. No con eso, no gasto. Vamos a ver a dónde nos lleva. Go ahead. Vamos a ver. Daobad. Temadrona. Lanza de demora. Del plano, ¿no le das? Mejor Abingek. Go ahead. Por aquí debería estar el Sheldest Raider. Que lo podríamos pillar. Y nos llevaría más o menos donde queremos. Los predios son más o menos los mismos. Hasta que los predios son más o menos los mismos. La intención que tengo es intentar hacer una quest del gremio de ladrones. Solán, Molagmar. Solán, Molagmar. Ya podríamos ir a Molagmar. Pero primero iríamos a Balmora. Que nos cuesta lo mismo. Muy bien. Hemos llegado. Vale. Teníamos una quest del gremio de ladrones. Si no me equivoco. Llevar en casa. Ahí está. Hay una opción para volver a Javasi y la Darius Azúcar. Javasi. Darius Azúcar. No lo tenemos. ¡Ah! ¡Ostras! Vale, no. Bien. Mis señores destinados en pie. La verdad. Superataca. Cabaña de Julen. Gremio de ladrones. Vamos. D gelar nieto. Bate un orejo de Reinhaga. Mantantant Caesar. Se va a feverdown. Creo que será mejor que nos recuerden lo que teníamos que hacer. Creo que era conseguir una botella de vino. Pero no estoy nada seguro. Y por cierto, creo que es la primera vez que encuentro la lista de huestos. Y hazme tonto. A ver... Aunque la verdad la lista de huestos podría estar mejor organizada. Aunque bueno, no lo diría ni siquiera lo hicieron. A ver... A ver... Si el brandy que es considerado Gerén Lalo. Gerén Lalo está muerto en donde debería ir el brandy. Vino a parte del noroeste de la ciudad, sobre la colina. Pensamos un brandy clásico. Vale. Noroeste ha dicho, así que... Vamos para allá. Lo digo porque si la persona está muerta y no tiene servicio, nos podríamos quedar en su casa. Y es que no sé si como va a ser, está muy bien. No sé. No sé si la persona está muerta y no tiene servicio. Vamos a ver... Vamos a ver... Veo Don Herano, rojo exquisito... Pero todo claro. Esto, a ver, librera, no. La navaja hueca. No he estado nunca aquí. ¿Es un aramero? No estoy seguro. Hola. Comercial. Ostras, si tiene dinero. Que sorpresa. Tenemos mucho peso, pero... Lo que podemos hacer es... No. Vamos a reparar y vamos a comprar artículos de reparación. Ya no tenemos nada más, así que vamos a comerciar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No tenemos nada más. 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 Vamos a ver. 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 ¿Qué? ¿El amuleto? ¿Malán? ¿Fortalecer el dialogar? ¿Fortalecer restauración? ¿Misticismo? ¿Concuración? Esto... Esto... Mola. Esto lo podría vender. Ya que estoy. Más que nada porque... Más que nada porque... Sí. Hace daño a criaturas, pero es que realmente tampoco somos buenos tiradores. Vale. Ya la comerciamos. Y tenemos... Un cierto margen. Pero no vamos a comprar a alguien. No vamos a comprar a alguien. Iremos al crimen de luchadores. Que con suerte... Harán repuesto. No. No. Hemos comprado martillos cuando lo necesitábamos a... Ahora sí. Nos podemos llevar oficialmente todos. Ay. Bueno. Da igual. Vamos a... Martilla torre feo de Ojalá. Vale. Está por aquí. Uh. Creo que hay gente por aquí. Y hay un guardia que se está mirando directamente. Directamente. Esto es la torre de guardia, creo. Dorte de la guardia oeste. Hola, señor. Adiós. Está mirando directamente la puerta. Qué desgraciado es este, tío. Hombre, pero lo que podríamos hacer... Es intentar hacer... Esto. Ahora... Nos intentamos esconder... Cuando toque. Cerrado de la 40. Vale. Creo que... No siguen viendo. No estamos escondidos para nada. Esperaremos. Vamos. Creo que nos hace falta soñarnos al ocultar. Porque sí creo que no vamos a conseguir nada. Vamos a ir... Donde yo sé que... Podemos conseguir algo. Podemos conseguir esto. Y el guardia se ha dado la vuelta. Vamos a hacer la cerradura aquí, pero... Creo que... Estamos igual. Vale. Como siempre... Nosotros y nuestros problemas con... Con la ley. Vamos a ver qué podemos hacer. A lo mejor es tan simple como... Comprarnos un hechizo de camaleón... Que funcione de verdad. Que funcione de verdad. Sí, sí, sí. Ojalá nos pudiera la... La ocultación de alguna manera. Vamos a ir ocultados. A ver si... Lo que pasa es que es muy lento. Lo oculto todo el rato. Y además fíjate... Fijaos que... Lo que es la marca de estar oculto... Es que no se nos supone nunca. Supongo que es porque ya... Además llevamos botas de hierro. Pero... Es muy triste. Vamos a ver. Entenamiento. Ocultación. Bueno, ¿qué es esto? Y creo que esto ya es nuestro tope. ¿Me ha acertado usted? Creo que tenía un... Tenemos una cosa pendiente. Dime en clave. Dime en clave. Dime en jamujada. Te contaré lo que está pasando. Estoy bien en clave. Tiene cosas ocultas. El camaratón. Y el comercio de espuma. Luego consigamos testificarlo. Y ahora son los autoridades. Y nos encargamos de comercio de nosotros. No sé decidir dónde está el alertado de jamujada. Pasándolo. Es un asunto... O sea, en mi cabeza ahora mismo. Y por cierto, se echo de bien. Otra vez. Bueno. A ver si nos ha mejorado lo suficiente... La habilidad. Aunque podríamos haber comprado anzuas. Eso también. Bueno. No tiene ningún guardia mirando la puerta. Así que dije. ¿Dónde está el dinero? Bueno. También nos podríamos quitar las botas. Para esta. No tiene suficiente magia. Lógico. No tiene suficiente magia. Lógico. No tiene suficiente magia. No tiene suficiente magia. Lógico. Sí, sí, sí. Ya lo sé. Sí, debe de ver que se ha... Sí, debe de ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cerradura. Cerradura. Creo que ya lo hemos visto en la última sesión, pero... Nos tercionamos, que no podemos hacerlo. No. 60-60. Rella de hechizo 32. Ah, no. Pero esto es cerradura en apertura. Que si me engañas. Hechizo 8. Precio 153. Bueno, menos de una piedra. Al menos es una probabilidad. Ok. Bueno, apertura terbálica. Muy bien. Vamos a hacer otro hechizo. Que nos lleva el dinero. Que va a ser para hacer camaleón. Aquí. Puro mismo. Vale. En el principio no necesitamos mucho más. La probabilidad del hechizo es realmente baja. Ya por ilusión. Así que haremos lo mismo que la última vez. El entrenamiento. El entrenamiento. Y no tenemos mucho más dinero. Así que... Por ahora... Lo dejaremos. Miren. 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 Vale. 192 de oro. Vale. Pelo menos es una probabilidad. Adios. ¿Quieres algo de mí? ¡Qué maravilloso! Vamos a hacer la prueba, aunque sea... A medias. Vamos a ver. La captura de un DUSI a 35%. Primero probaremos con las anzúas. Ha quedado demasiado compleja. Vale. Nada de esperar. Bien, nadie se ha dado cuenta. Comernos la cabeza para nada. Bueno. Por lo menos nos ha servido para subir un montón de habilidades. Y útiles además. Vamos a ver. Oh. Aquí está Ralinera. Jálalo. El cadáver está en su... No sé. Tiene el cadáver en... En su bodega. Solamente se trae el nivel de ladrones porque será. Y... Tiene que tener un extravagante. Esto me lo quedo. Un enteje de extravagante. ¿Puedo llevarlo? No hay nada más... Tiene que tener un... Ah... Un extravagante de mamilo así. Extravagante así. Pueda lo que ha de platao. ¿Pesa mucho? Botella, botella, botella. Grande clásico. De seguro que va a poner 500. Perfecto. A ver si hay alguna oxigna más por aquí. Yo seguramente sé que la habrá. Esto sería puerta Balmora. Caja. Cubos de cuava. Bueno, no lo vamos a pillar. Vamos a comprobar que el resto de la casa está libre. A ver si la podemos utilizar. Como base. Hemos entrado por aquí. Así que por aquí debería haber... Oh. Hay una mujer en el... Hola, señora. Vamos a ver qué ha pasado aquí. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Es un contenedor? No voy a entender esto. Pero... No, no pienso abrirla. Pienso abrirla pronto, pero no así. Lo siento, señora, pero... No me puedo donar a... Al menos tenía la llave del lugar. ¿Qué harán? 30 lecciones y diversos. Bueno, resuelve la armadura media. Como siempre, si queréis leerlo... Irle dando la pausa. Y vale una pastilla. O sea que... Bueno. Tenemos un caderno en nuestra casa. Es que ya empezaba a extrañar. A tener una disputa. Dos camas. Una ya estompada. Yo diría que le ha matado a la mujer. Pero bueno. Me parece que han tenido una disputa doméstica. Y el... Y el sí. Bueno. Y Khabashi ha debido deducir que es lo que le ha pasado al señor de la casa. Ay... Me encantaría poder filtrar esto por... Pues ya... Ya he puesto muchos pergaminos. Un pergante clásico. Bueno. Al menos la casa está despejada. Vamos a ver si podemos salir por la entrada principal. Que pensaba que esto era el sátano, pero no. Vamos a grabar, por si acaso. No. Me parece que nadie... Se había perder lado. Vale. Pues... Vamos a hacer una última cosa. Que es poner un conjuro de marca. Ya. vamos a buscar la cama entonces nos tenemos que subir el misticismo obviamente nos tenemos que subir el misticismo porque esto no puede ser que tengamos que cantar 15 veces para que se ponga un juego de marca es muy triste por fin bueno vamos a entregar la quest y lo dejaremos por ahí que al menos ha sido relativamente productivo creo que tenemos casa hay que fijarse la cantidad de guardias que hay en esta ciudad creo que hay más que habitantes es una pasada que lo raro ha sido si tienes el plan de clasico para javas y si aquí está si este es un buen plan de javas y te ofrece un precio justo para el 100.000 drinks lo han considerado más que justo javas y te va a decir que parece servir a solo los rangos más altos vale vamos a ver si me asciende no hay cuestion de tu edad pero tienes que practicarte de estas habilidades para convertir en el servanolero vamos a ver que me faltaba creo que me faltaba por lo menos una habilidad de estas como tirador por ejemplo la tenemos a la 14 una ruedera ligera la podemos subir en uno vamos a ver ¿qué es esto? entrenamiento algo de la media comerciar flechas ese tipo de cosas pero no es lo que me interesa venderte vale fue rechazada vale perfecto creo que necesitamos más ganzuas maestras si tiene seguridad si nos vamos a subir la seguridad y comerciamos creo que tiene una la maestra de maestro así que se la vamos a comprar adiós ah por cierto vamos a ver que otros comerciantes hay aquí abajo pues creo que esto ya está vamos a mirar la otra misión que nos da y lo dejamos por ahí trabajos vale la cárcel del fuerte pelagia te aplica un miembro del gremio bragor zapatos nuevos jabá se conoce una manera de velar zapatos nuevos me vestían enlace pelagia hace de contrabando con objetos de emmer hace contrabando con objetos de emmer zabak habuk acepta sobornos de mesbien coge un misterioso artefacto de emmer de la tienda de mesbien y llevas el a zabak dile zabak que deje de ir a zapatos nuevos o le encontrarás todos a zabak que acepta sobornos a ver jabá se contrabando a mesbien enlace pelagia desde contrabando con objetos de emmer vale zabak acepta sobornos de mesbien vale con mis tres setempo de emmer de la tienda de mesbien me vestían y veo y llevas el a zabak y el a zabak que deje zapatos nuevos lo que tendrás a todos que acepta sobornos vale me vestían no tiene nada que ver hay que robarle a a me vestían para que vale ok pero ve un poco complicado lo que es un poco rara no 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 Bueno, pues creo que lo podemos hacer por hoy y el próximo día ya veremos con qué continuamos. Hasta luego.